Así es, Santi Pili, bueno, un clima festivo totalmente aquí en el obelisco, es cierto, no se ganó nada todavía, con cautela, pero de alivio, ¿no? Y un poco más de tranquilidad por la imagen que dio el equipo, pese a estar sufriendo hasta último momento, ¿no? ¿Cómo va? No, espectacular, la verdad que fueron 10 minutos para el infarto, y menos mal que el Dibu pudo sacarla, y bueno, pero no pudieron entrar 3, 3 no pudieron entrar, es increíble, un saludito para Juan de Flores y Pepe de Congreso, me encantó. Bueno, ¿te gustó más el equipo para hoy? Sí, bueno, está presionando más adelante, falta un poquito más a veces que se decían un poco adelante, y ya no juegan más para atrás, pero hay que asegurar, 2 goles no, tienen que ser 3, tienen que asegurar, o sea, es lo único que nos queda, asegura de partida. La contundencia, ahí va. Totalmente. A ver, ¿por acá? ¿Cómo va? No, no, no. ¿Va? No. Me está votando ahí por la foto. Bueno, a ver, bueno, ¿viste? ¿Cómo te parece el partido? No, la pasé muy mal, muy mal en los últimos minutos. ¿Y seguís angustiada? Mientras nos sacan una foto, mirá, me intentamos... No, la pasé muy mal en los últimos minutos. Ah, claro, nosotros no somos de acá, somos de Jujuy. ¿De Jujuy? Sí. ¿Especialmente para festejar? No, tengo un recital, así que bueno, lo vimos ahí al partido, en un lugar de pisas, así que no, 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 muy angustiado por el partido. Bueno, ahora podés relajar y disfrutar del recital, ¿no? A ver, seguimos por aquí. Ahí está, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Santa Fe, capital. De Santa Fe. Conociendo el obelisco por primera vez. ¿Conociendo el obelisco y de esta manera? Sí, espectacular. Y de unión de Santa Fe también. ¿El tatengue? Sí, sí, aguante, unión. Bueno, más tranquilo, ¿no? Aguante Messi, aguante Messi, a full, a full, loco. ¿Cómo viste el partido de Leo? No lo pude ver, no lo pude ver, no lo pude ver. ¿Por qué? No, la acompañé a mi hija River a ver un espectáculo. Ah, no pusiste la radio. Sufrí, sufrí nomás, sufrí, sufrí. Hice fuerza del silencio. Eso es más angustiante, ¿no? No poder seguir nada. Sí, no escuchaba, quería esperar el último grito, nada más. Bueno, y ahora se viene Países Bajos. ¿Qué expectativa? Todo, todo, vamos hasta el final. Vamos, vamos que se puede. Vamos, vamos que se puede. Ahí está, sí, la verdad que un genio. Sigamos, sigamos. Perriopuerto de Córdoba. Sí, hoy es el mejor campeonato. ¿Festejado con el Fernet? Sí, con el Fernet. No tanto, pero bueno, sí. Festejando, festejando, festejando. Indiscutido, Julián Álvarez. Hay muchas remeras, Julián Álvarez, ahora. Julián Álvarez indiscutivo en la selección. ¿Cómo te parece esa presión de la araña? Para mí, perfecta. Conviene a Messi, le conviene al equipo, porque Messi no presiona mucho. A cambio de la araña, presiona por dos. Por dos presiona la araña. Me gustó el equipo y la verdad el Papu Gómez no lo veo para el primer tiempo. Creo que tendría que estar Correa ahí. O alguien como que exija la misma presión que Julián Álvarez. Acá la sonrisa de alivio también. Estamos muy contentas, queremos mandarle un saludo a toda la familia que nos está viendo. Mercedes de Pilar, venimos a atacar a la capital a festejar, así que más que contentas. Y en la noche vamos a salir. Sigue festejando la noche. Estamos festejando tres cumpleaños también, así que... ¡Ey! ¡Sí! Vamos, festejamos el recibimiento, triunfo, todo. Todo, todo. Di María, te amo. Lo mejor. Lo extrañaste a Di María hoy. Sí, lo extrañé, pobrecito. Está lesionado, que se recupere para el cuarto, sí, para la semi y para final. Vamos, Di María. Vamos, vamos. Todavía. ¿Y ahora qué expectativas para el partido con Países Bajos? Esperamos volver el 18 de diciembre a festejar acá. Bien. Acá es una selección. Ahí está. Eso es lo que esperamos. Yo quiero mandarle un saludo para mi mamá. Aguante Argentina, aguante River, aguante San José. De Mar del Choc. Acá una mini fan. ¿Una mini fan? ¿Tu nombre? Lucía. Lucía. ¿Contenta? Sí. ¿Sí? ¿Quién te gustó hoy? ¿Quién jugó hoy? Messi. Messi. Ahí está. ¿Y la mamá? Carolina, de Rosario somos. De Rosario. ¿Primera vez en Obelisco? No, no, no. ¿Había gente que está conociendo el Obelisco hoy? No, no, no. Venimos a alentarle a la selección. ¿Y cómo viste el partido? Ah, excelente. Extrañamos el fideo, pero muy bueno, muy bueno. Mucha gente piendo por Di María. ¿Te sufrió un poquito? Sí, sí. Como metieron ese gol, lo sufrimos. Sí, Di María muy querido. Muy querido. La verdad que mucha gente lo quiere. Perdón, Hernán, ¿qué se sabe Paz de Di María? Podría quizás volver para el viernes. Para cuartos podría llegar. De hecho, se lo guardó, se lo resguardó por ese mismo motivo. No es que tenía una lesión ni nada, sino que tenía una sobrecarga. Una carga muscular. Sí, para cuidarlo, se lo guardó. Con la cantidad de días, yo sigo insistiendo, digo, no solamente se reponen todos ellos, van a estar mejor, sino... Que vuelve Di María. Di María sería como no lo más importante. Vamos a Argentina, Hernán. ¡Eso no lo hagan! ¡Y no se da! ¡No se deja con el marido! 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 Ahí está la euforia de la gente, ¿no? Después de mucho tiempo, parecido a otros mundiales, que empieza a confiar nuevamente en la selección. Algo que en un momento había quedado bastante lejano, ¿no? Como dice la canción de la mosca, ¿no? Que cantan ahí en los estadios de Catar. Nos volvimos a ilusionar. Otra vez nos volvimos a ilusionar. Hernán, en un ratito volvemos, que vamos a ir en vivo nuevamente a Catar con Román y con Eduardo, que están ahí en la zona mixta, ¿eh? Por donde pasan los jugadores. Así que volvemos en vivo.